Este miércoles 23 de septiembre medios de Guatemala reportaron que un Jet Hacker 800 se estrelló en Santa Marta Salinas, Alta Verapaz, presuntamente cuando intentaba aterrizar en una pista clandestina. El ejército de Guatemala precisó que en el hecho murieron los dos tripulantes. En el lugar del accidente se localizaron dos cadáveres, armamento y paquetes de droga. El coronel Juan Carlos de Paz, vocero del ejército detalló que la aeronave siniestrada es un Hacker 800, color blanco con matrícula XBPYZ. De confirmarse los datos sería la misma aeronave que fue sustraída de forma ilegal la mañana de ayer, cerca de las 11 horas, desde el aeropuerto Mariano Matamoros, de Cuernavaca-Morelos. Ahora se sabe, de acuerdo con lo reportado por el ejército de Guatemala, que la aeronave aterrizó a las 16 horas en el aeropuerto internacional del estado de Zulia, Venezuela, posteriormente voló hacia el norte de Guatemala por lo que se activó un plan por parte del ejército guatemalteco. Los radares de Guatemala precisaron que el avión ingresó a ese país a las 20 horas, y que unos 30 minutos después ya estaba volando sobre Alta Verapaz, donde se accidentó en el momento en que hacía maniobras de aterrizaje en un campo clandestino de aviación. Al respecto, en Morelos el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, informó que no hay personas detenidas ni denuncia por la sustracción y vuelo ilegal de la aeronave. Señaló que será hasta este miércoles cuando la Fiscalía General del Estado tome conocimiento de oficio para poder iniciar la investigación por delitos que competan al fuero común. Aceptó que durante el robo de la aeronave se presentó una manifestación atípica. Dijo que los tres hombres que robaron la aeronave, se identificaron como mecánicos que pretendían hacer una prueba de vuelo. Subrayó que se conoce que primero viajaron a Venezuela y luego a Guatemala, por lo que se ignora en qué punto se obtuvo la droga y las armas. Acceso a un hangar que administra una empresa privada, se siguieron todos los protocolos, se identificaron, se llamó a los representantes de la empresa privada que administra el hangar, ellos autorizaron su ingreso, siguiendo los protocolos, se revisaron sus pertenencias, el vehículo y como estaba autorizado se les permitió el acceso. Se identificaron como mecánicos que van a hacer trabajos de mantenimiento en esta aeronave. Hacia las 10 de la mañana pidieron la recarga de combustible, se las autorizó las autoridades federales aeroportuarias, ASA específicamente, tanque lleno y pagaron por tarjeta de crédito. Posteriormente pidieron autorización para hacer prueba de motores y sin seguir los protocolos, despegaron sin permiso. La información que se ha recibido es que esta aeronave pertenece a una persona física, que el certificado de aeronavegabilidad ya no estaba vigente. Esta aeronave llevaba más de un mes en el resguardo de este hangar y la matrícula ya no era vigente. Hemos tenido conocimiento por medios de comunicación que esta aeronave probablemente se trasladó hacia Venezuela y posteriormente hacia Guatemala, donde sufrió un accidente, pero no tenemos la confirmación. Lo sabemos solamente por los medios de comunicación y no hemos tenido reporte por parte de las autoridades federales confirmando esta aeronave. ¿Qué dicen las autoridades del aeropuerto? ¿A nombre de quién estaba esa tarjeta de crédito?